IDENTITY TV EN 3 MINUTOS Hoy te presentamos The Gravekeeper Conocido como El Enterrador Su nombre real es Andrew Craze Es un personaje que casualmente cumple un día antes del que cumple la Vermaid O sea, el 13 de febrero Es un personaje de tipo rescatista Y ahora vamos a explicarte cuáles son sus habilidades Primera habilidad, excavar para escapar Lleva consigo una pala, como todo buen laburante Lo que le va a permitir ingresar a un modo al cual vamos a llamar el modo excavación En el modo excavación, el Gravekeeper puede excavar para moverse bajo tierra Puede atravesar palets que están derribados Pero no puede atravesar otros obstáculos como piedras o paredes Por su supuesto temor a que se derrumbe Dado el oxígeno subterráneo limitado Hay un límite corto de tiempo para mantenerse bajo tierra Si es atacado mientras está bajo tierra Se puede proteger del daño una vez Pero puede sacarle una de sus palas En caso de que ya le quede poco Te convendría mucho más ser golpeado cuando te queda poca carga para estar debajo tierra Segunda habilidad, claustrofobia Como resultado de su claustrofobia, la velocidad de movimiento de Gravekeeper aumenta un 10% cuando está excavando Tercera habilidad A gusto Cuando el enterrador elige volver a la superficie sin recibir ningún daño Se tranquiliza y aumenta su velocidad de rescate en un 50% durante 5 segundos Es decir, que si no has sido golpeado y salís cuando se acaba el tiempo de la excavación Vas a rescatar un 50% más rápido Pero solo tenés 5 segundos para hacer esto Cuarta y última habilidad Altams Es una habilidad que ya hemos visto en otros personajes Es un personaje que sirve para rescatar No para decodificar Y te lo digo yo que cuando empecé a jugar este juego Este era mi personaje principal Después, bueno, lo cambié por el prisionero y la Vermaid Y después me volví Main Hunters como Hermit O el lanzabombas O Slenderman Y bueno, de eso vamos a hablar después Ahora vamos con lo que a la gente le puede interesar Sus apariencias Tenés la skin de Arena Desolada Esta skin no la vas a poder conseguir porque ya desapareció La skin del Conductor de Tren Tampoco la puedes conseguir Pero la puedes conseguir con las esferas de memoria La skin de Queso es una skin que tampoco vas a poder conseguir Pero puedes conseguir en las esferas de memoria Pero bueno, sin más que decir Te voy a dejar la build para este personaje Eso ha sido todo Y sin más que decir Bueno No olvides suscribirte, seguirme en Twitch Y unirte al servidor de Discord Si querés jugar Identity conmigo Sin más que decir Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!